Hay que vivir, hay que soñar, hay que reír a tu manera Si ves el sol, siempre salir, es tu bondad, tu gracia eterna A ti Señor, quiero cantar una vez más, darme la gloria Tú eres canción, eres amor, eres Señor, Dios de victoria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria por todos los siglos, al gran Rey, Rey soberano Gloria por todos los siglos, al gran Rey, Rey soberano Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video